Canción Tortilla Blanca A ver Tortilla Blanca, ¿qué va a pasar? Una jungla verdadera ahora es nuestro hogar Ven a viajar, servamos ya No la pasará mal Picar, picar, recolectar Los mejores del roleplay se nos va a alejar Toxicidad, no criticar Tú tranquilo, la locura está a punto de comenzar Y empieza la aventura, esa adrenalina pura Incubo vio mi figura, desquiciado dando ayuda Así que atrapa, todo puede pasar Mejor volte esa tortilla porque se nos va a quemar Comenzamos la presentación Si desde el primer instante se disparó la emoción Bienvenido seas Carola, no hay por qué mentir Hasta Pedro desde el cielo estaré orgulloso de ti Un papucho, pa' que negar Por esa misma razón fuiste el primero en anunciar Marketing niño es la prioridad Para ver si alguna marca nos quiere patrocinar Le cayó Genesis, que decir un crack Atajadas entre cajas, carcajadas en el track El hombre llega y comienza el diluvio Igor bien preparado para este mundo de cubios Lito Fernández, no te espantes Abran el paso para el gigante Cerrando bocas y te pasas de payaso A los Fortnite se te vieron en el paso Jack Dagger en el drinking de King Papa Jump, cross, copper, cop volado a detonar En breve se viene un corte comercial Pero justo antes de eso se debe agregar un A Tortilla Blanca, ¿qué va a pasar? Una jungla verdadera ahora en nuestro hogar Ven a viajar, salvamos ya No hay, ¿no? Das mal, picar, picar, recolectar Los mejores de roleplay se nos va a lear Toxicidad, nos criticaron ¿Sabes a la que me recuerda, chavales? Perdón por cortar, pero ¿sabes a la que me recuerda? Me recuerda a la de Partido Electoral A tu amigo ¿Sabes? La de Raúl Salinas, ¿eh? Aquilo la locura está a punto de comenzar Bienvenidos a The Cube, que contigo empezó todo Sabes, estás metiéndote a la boca del lobo Tu cuerpo inerte va directamente al río Aquí fieles al bicho, me cierres un pecho frío Luce, brito, aplauso, flama Juan Guarnizo está en pijama Peligroso, igual Como un arma, señores y señoras Abran paso para el cama La reina ha llegado al paraíso de Tortilla Pasado y Jim, pero por favor, si una buena niña Te doy la bendición, y esta va a salir gratis Y no mini, pati, se utiliza el espíritu santi Y ya, a quien más tendremos que agregar Pa' que se pueda descontrolar Con todo y temor Que Dios te acompañe en la aventura Para aceptar amor Lo sugerido amigo, trae el vinito barato Muéstrele cómo es que se rolean los robatos Desde las tierras lejanas de infame Llega un argentino sexy de identificación vetra Me cago en mi máquina, lo tanicen Junto a la charmea se arma el doble TVD Y pa' ahí se ha montado Y aunque no lo creas pana Si ya ha prometido jugar más de una semana Tortilla adelante va a pasar Una jungla verdadera ahora es nuestro hogar Ven a viajar, cerfamos ya No la pasas, das mal Picar, picar, recolectar Los mejores del roleplay se nos va a leer Toxicitando, criticando Tú tranquilo la locura está a punto de comenzar El viejo sabroso Todopoderoso Fuerte y delicioso Esta es la foto que me hizo poner también en Marbella, eh Hijo de la gran puta Su nombre es Auronplay En el roleplay un coloso Se vale al cabrón Pura diversión Presente creador Todo esto va a ser posible Si quiere el dios Everón Esto antes de mi presentación, ¿no? Sí A ver esta Chaco Tortilla Land Es el ya, es el ya Dice así, dice así, dice así Tortilla Land Va a pasar Una jungla verdadera ahora es nuestro hogar Ven a viajar, cerfamos ya No la pasarás Picar, picar, recolectar Los mejores del roleplay se nos va a leer Toxicidad No criticar Tú tranquilo, la locura está a punto de comenzar Sigue en las presentaciones, nada no para El día se está acercando para empezar la jugada Nadie está seguro, así que píbelo en Miami Que desde lo oscuro no se observa el chingamí Uno, dos Ojo, que bien tirado, eh Tres, que pasará el mejor En el roleplay lo curé subidor Lo bueno tarda y al fin llegó Que desde lo oscuro no se observa el chingamí Uno, dos, tres Que pasará el mejor En el roleplay lo curé subidor Lo bueno tarda y al fin llegó Le dicen parchita y es un pilar fundador Como no, igual que alche el sexo Ser que en la anterior se lanzaron como a boxeer Pues aquí lo tienen en dúo estando activado Restrucción y caos, resultados garantizados Cuá, 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 cuando empieza el reparto Cuánto tiempo tengo para que me dé un infarto Cuá, 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 cuatro veo a cada rato Damas, caballeros, tanto ustedes, pato Uso el traductor pa' verme original También aprovecho y saludo a mi mamá Timing Jappi Podish con toda la actitud La pasión es grande para Momon Good A ti no te insulto, me caes bien imbécil Aunque te te hice y se te ve que eres de investigaciones Canciones, rap, momentos pasarán Es en sí, revolver, a.k.a. Zorman Tortilla, lang, pa' pasar Una jungla verdadera, ahora es nuestro car Ven a viajar, zarpamos ya No la pasarás mal Clicar, picar, recolectar Los mejores del roleplay, ser no paliar Toxicidad, no criticar Tú tranquilo, la locura está a punto de comenzar Habrá paso amaticios, que el hombre está bien tatuado Espera, espera Esto sí, no, esto no me lo esperaba, eh Esto no me lo esperaba, no Esto no me lo esperaba, eh Esto no me lo esperaba, eh Esto no me lo esperaba Es increíble Es increíble Los mejores del roleplay, ser no paliar Toxicidad, no criticar Tú tranquilo, la locura está a punto de comenzar Habrá paso amaticios, que el hombre está bien tatuado No, 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 vi, vale, es el que está anotado Tú se vale la roba, quizás fue por estratega La buena aquí es machichis, magicius, ven come ver Tampoco usé en la escena que envenena Nadie frena, cosas buenas, no hay problema ¿Cómo puede caer? ¿Cómo puede estar magicius? Aquí en este rap, es que no lo entiendo, tío Es que lo que no pasa en esta comunidad No pasa en ninguna otra, tío Esto es increíble Esto va uno de mierda Le manita el tema, suena, suena ¿Y qué pasa? Ya aquí viene por la izquierda Que sonó clarito que tengo un micro de mierda Me parto la polla Ha tenido más letra, magicius, que yo en esta canción, ¿vale? Es increíble A ver, está un poco resentido, eh Que envenena, nadie frena, cosa buena No hay problema, ni que el tema suena, suena ¿Y qué pasa? Jackie viene por la izquierda Que sonó clarito que tengo un micro de mierda A Bichu llega pa' puri Es que en un rap que hizo a High Dije que tenía un micro de mierda Cuidado ¡Falagor! 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 Bien tirado ahí, bien tirado, bien tirado. Chavales, ¿le regalamos un micro o qué? Le tenemos que regalar un micro, ¿no? No padear toxicidad, no criticar tu...